Hola gente, soy yo y como sabéis, suscribíos a mi canal, suscribíos a mi canal, así tal cual, pero no me conoces nada, suscríbete a mi canal, dale al botón Y si, si, da igual, suscríbete a mi canal, pero bueno, lo que voy, llevo la misma ropa por 5 vídeos seguidos y es que estoy grabando todo directo Y bueno, el caso, Kha'Zix la han buffado, lo pone aquí, queda, bueno, el daño adicional de isolado ha subido un 20% ¿Y eso qué significa? Que habla que cada vez que mete la Q, en vez de meter 100 y pico, 120 y pico, mete 140 y pico ¿Y eso qué significa? Pues que habla Kha'Zix está bastante decente, así que, a ver qué tal está, buffo gratis, no sé por qué se lo han dado En plan, yo no considero que esté OP, pero tampoco considero que está en la mierda como para darle un buffo Así que, no sé, un poco innecesario el buffo, pero el caso es que, supervivencia en la jungla Porque sabiendo que, por ejemplo, ahora para hacerte el sapo, dependes de 5 Qs más o menos, o 4 Qs para matarlo Básicamente, si te haces la idea del cálculo, sabiendo que le he metido 5 Qs y cada Q son 20 de daño más por el buffo Le he metido 100 de daño extra, más rápido, o sea que está interesante, es el resumen Y nada, vamos a probar eso, a ver qué tal A ver qué nos podemos montar y poco más Pero algo que seguro 100% es que el isolado ahora premia más, así que hay que sacarlo Antes de ponerse a spamear la Q Y no No sé hasta qué punto esto aumenta su velocidad de jungleo como para ser comparada con cosas como LAF O tengo que comentar la jafa porque me está tocando la pestaña todo el rato con el cristal Pero bueno, para ser comparada con cosas como LAF o como Bolívar Pero da igual, es un buffo, en plan, está interesante, es seguro, así que yo qué sé Algo que es seguro es que ahora 100% junglea más rápido que eco Antes creo que se podía medio pelear la situación, pero ahora junglea es bastante más rápido El daño de isolado se lo subieron en general, o sea que el burst de la propia Q contra campeones En teoría también debería de meter más, porque no pone contra monstruos, pone general Objetivos aislados, o sea, isolados, o lo de la Q, así que Debería de meterle más Oh Dios, le he hecho mierda, what? Wow, le he hecho mierda, ¿qué es esto? A ver, ok, es un 20% más de daño, pero en isolado son 200... 220, es mucho, es bastante Eh, le he hecho bastante mierda Ok, le sacaba un nivel y todo lo que quieras Pero estoy seguro de que él no se esperaba que le fuera a saltar Sin electrocutar y le metiera tantísimo Y la verdad que yo tampoco Bueno, esto puede ser un poco bastante grave Pésimo Oh Ay, como la baja Le hizo pésimo la otra Ah, eh, qué mal Porque si se hubiera movido un poco más En plan, para otro lado Probablemente no hubiera pasado esto Esto normalmente no hace lo que uno lo haría Y quizá alguno me reportaría Pero lo quiero empujar todo porque no quiero que se haga el este de free El... oh, el cangrejo Ah, se lo he hecho, da igual De hecho ¡Ah, no! ¡Se lo robó el bardo! ¡Let's go! Recuerden que han bufado mi Q O sea, que en teoría puedo hacerme esto súper fácil Sí, de hecho, sí Eh... lo sabían por intuición, supongo Porque por otra cosa La baja Vale, está guarda aquí probablemente La bajo un poco A ver, no me voy a morir, pero He tragado bastante daño, gratis Oye, pues lo de la Q de Kha'Zix Hay que echarle un ojo porque Algo que seguro es que el cabrón mete No me estaba viendo ahora Y salté por aquí Y me metió todas las spells a ciegas Así que... ¿Suerte habrá sido? No lo sé Pero... Murió Así que está bien, supongo 2-0 Kill gratis Eh... Tres stacks del Dark Muy chetado hoy Tengo mucho daño Mi Q isolada mete una burrada No sé por qué Bueno Es un 20% más Pero no es como si fuera un 47.000 Y nada De normal no me subiría la Q Contra el equipo que tienen Ya os aviso Pero me quiero subir la Q Porque quiero probar el bufo Así que... Eh... La gente que me nea Kha'Zix Me va a flamear probablemente Porque en realidad Subirte la Q no es malo Pero... Contra el equipo que tienen Que son todo personajes papel Del cual no necesito subirme la Q Porque el reseteo me da igual Pues obviamente es un poco tontería Pero ya os digo Quiero probar el cambio de la Q Del isolado y todo eso Sobre todo para alguna que otra situación O sea que me lo hago Ya sé que no suma daño Ay Dios que mal Que problema grande Es más que nada por el hecho de Hacerme objetivos muy rápido Ir testeando y tal Así que no me insultéis Pero bueno voy a ir Q, W Digo no No, esta partida voy a tirar Q... Q, R Probablemente Pero ya os digo que de normal no sería Q, R De normal sería Eh... Subir su W O subirse R O subirse E Y pasar de la Q En este caso Porque tiene un personaje súper papel Y bueno Eso Que se ha muerto la botlane Let's fucking go Para abajo Voy Si lo pillo ese lado lo mato Si no... Bueno, si no debería matarlo igual Porque tengo guerrero Ah, está muerto Lo hice pésimo Lo hice muy mal Ya os lo digo Ay, my bad Ha sido muy my bad eso Ha sido my bad Porque podría Si lo jugaba de otra forma Probablemente los mataba los dos Por haber tirado la R muy pronto Muy mala mía Pero bueno Andap No es para tantísimo Simplemente Persona interna Pero bueno Tengo muchísimo daño Plan Uh 2 1 WQ me lo hago Tengo muchísimo daño Tanto que el eco no me aguanta Así que Debería quedarme tranquilo Un poco Está guarda aquí No, ¿por qué? No, ¿qué troll? Y me pingue a mí ¿Por qué? FK ¿What? ¿Pero por qué? ¿Qué? Si trolleo a ella ¿Tengo ping? Ah, no Es que se ha quedado quieto el otro No sé por qué Pues ok Buen daño No Y se va el otro para atrás Todo mal, Dios Sin más Ay, pero no te pongas otro ¿Por qué te pones a trollear? ¿Cómo odio el LOL? ¿Pero por qué te pones a trollear? ¿Por qué? ¿Por qué? Odio League of Legends Lo odio Siempre me toca lleno de críos de mierda Literal Una 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 De cada dos partidas Tengo un puto troll de mierda Todas Dios Y si no está en mi equipo Está en el contrario Siempre Joder, mierda, tío No he comprado pings Ah, ¿por qué no compré pings? Estoy muy tilt Perdón Dios Compren pings, gente Ah, sobre todo si habéis jungla No trolleéis como yo Yo ya me he dado cuenta De que ni siquiera es problema De los juegos Problema de la comunidad de mierda Que tiene lleno de niños Esto parece Free Fire Cada día Cada día que pasa Esto parece más Free Fire Están como así de cerquita De ser lo mismo, casi Este tío va a pasar por aquí De normal debería pasar por aquí Le debería hacer one shot Bueno También me vale Porque va a pasar por aquí ahora Mejor porque Va a saltar la R ahí Y lo voy a matar Estás de broma Va que ahí Va que ahí mismo Ok Bueno, está bien La Lux ha alcanzado Un millón Setecientos cincuenta mil Noventa y seis De escudo Con la W ¿Cuántas LPs tiene la Lux? Lo único que quiero ahora Es Es que la Sejuani Pare de trollear Y ganar Deberíamos poder hacerlo Sin mucho problema Lo está haciendo a propósito Está trolleando a posta En el momento En el momento en el que me pegué Contra Digo, contra él Y vi que no No se movió No movió ni un dedo Ahí ya sabía que estaba trolleando Pero bueno Al menos el bardo Está medio atento Parece Ok Al menos no es primera torre La de abajo Puedo tirar para Para acá Sin mucho lío Tengo R Bueno Heraldo gratis Quizás tendría que haber esperado A tirarlo Y pegarlo un poco Y luego tirarlo Pero no creo que sea Muy relevante Por el ítem de letalidad Y porque somos tres Y está Leraldo también Así que yo No, yo creo que va igual Creo que tiramos Y ahora deberíamos ir Dragon Solo por pura presión Que tenemos aquí No voy a pillar nada Que se quede ahí tocado Y se lo lleva el Asha Y pillamos esto Ok Voy 8-1 Y tengo 10 stacks del Dark Voy mega fedeado Y está el gato Aquí abajo Ole Míralo Lo dije Gato lindo Y pase Sí, voy a pillar estos dos Tienen un poco de AP Pero no tanto Como para preocupar Es nivel 5 Tío Lo voy a subir igual Me importa una mierda Todos los días pasa algo En plan Ya lo sabéis Todos los días yo os digo Hay un troll Uno de cada dos partidas Un troll O una FK O un algo Y la gente no me cree Pero es como Bueno No sé Yo estoy acostumbrado Ya A la vida De jugador Del uno Y Y nada Voy Demasiado Dame cago Rico champ Rico buff El caso es que Luego la gente me dice Que esta gente no trolea Pero bueno El caso es que Hemos ganado Tienen una FK No tienen counterplay Sin más Pero Es que no vale No vale de nada Ese ha ido FK Nivel 5 Supongo que Lo que ha pasado Es que ha venido el Aatrox Y lo ha matado dos veces Y ha venido Y ha dicho Ya me voy a FK Y listo Y ya está Porque así es el LOL Y bueno Pues cagaste Así que no puedo disfrutar Yo de la partida Porque pues tiene una FK No es justo Simplemente no lo es Igualmente Están dando pelea Y eso Obviamente Está bien Pero preferiría Que no se fueran FK Mierda Estarían muy bien Morí Ah Sat No tengo ninguna evolución Igual eso fue Red troll Pero Hay que darle algo de vida A esto Sabiendo lo que está pasando Vale Eh ¿Qué me interesa? La verdad es que me interesa No me haría PSS Pero me lo quiero hacer Porque no quiero seguir muriendo Y bueno gente Hemos ganado la partida No sé que yo que sea Hablemos de nuestra vida Macho Eh No sé La liga del mal Perdí otra vez El equipo en el que estoy invirtiendo Un montón de recursos Mentales Pierden una vez Cada Siempre Así que Estoy acostumbrado Al duro sabor De la pija Y nada Pierden mucho En plan Lo intentan Se esfuerzan de verdad Pero No sé tío No sé que falle En la liga del mal Porque Últimamente pierden todo Tío En plan Yo los quiero mucho Pero Porfa Paren de perder Si me están viendo Por favor Paren de perder Se os quiere un montón Gracias Y nada Eso Que ojalá gane Mierda Estoy un poco harto de Cada vez que entro a Twitter No poder poner nada Porque Pierden Y es como Me volvieron a perder Igual Tengo un equipo En la liga En la lvp chile Que es la liga de mal Y Simplemente Eso Estamos En Pues en la lvp chile Por si alguien se ha enterado Y Vamos Tirando por último Somos como octavos Estaría bien Entrar a playoff Para entrar a playoff Creo que tenemos que ser sextos Así que Cagado Y Nada Que se intenta Pero está complicado Ya Contra ganamos Por favor Tiren open Yo bastante juego a partidas con FK En plan Dicen A ver Yo lo tengo que jugar Porque Tengo que grabar En plan Literalmente como De jugar De grabar videitos Así que Lo tengo que hacer Entonces como Una persona de estas No Y es como ¿Por qué? Espera ¿Qué? Ah Eso Eso explica Por qué perdieron la línea Nada Que yo estaba ahí ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues eso ¿Qué pasó? Lo que pasó ¿Qué pasó? Entre tú y yo Lo que pasó ¿Qué pasó? Uh Me pegó Rico Bug Estaba en medio De la Me ha metido un autoataque En la Felios En medio de la mierda Del Del bardo Y mis sotrisas Porque Está muy roto A Felios Hoy me lo robó Cuatro Tres Dos Uno Toma Por feo Bueno El resumen Rico bufo ¿Está OP? No lo sé En plan Si juegas Si maneas Kha'Zix Y te viene esto Es como Un anillo al dedo Joya Olo Increíble Súper Megabufo Pero Objetivamente No sé qué decir Le he metido Un daño a la gente Que no me esperaba Un 20% Se nota mucho 870 ¿Por qué tiene un escudo Más grande Que en toda mi vida? Hay verdad Riot Games Y No sé Que no sé Que el cabrón Mete una locura Pero No sé Si es como Ahora el campeón Más OP del mundo O no Y alguno me dirá ¿Cómo no va a estar OP? Si tienes Un montón de daño Y es como Si te das cuenta Voy 19-2 Y tengo 20 stacks Del Dark Un plan Mato a alguien Con la mirada Así que No sé No sé La verdad es que No sé qué decir Al respecto Voy a ir Trinity Porque quiero Pero bueno El tema En verdad no pinta mal Me voy a hacer esta mierda Porque quiero No pinta mal Pero No sé qué decir De forma objetiva Es a lo que voy Que sea un Whatsapp lindo Por favor No lo es ¡Ganamos GG! ¿Kha'Zix está bien? Sí ¿Está súper roto? No lo sé Suscríbanse a mi canal Denme dinero Me interesa Plata Sigan a la Liga del Mal Sigan mis otros canales Me interesa toda esa wea Se los quiero un montón Algunos Otros me da desasco Besito He sido full daño Y de siguiente daño Y ya está Y Ángel Guardián Chao Bye Agur Sigan a la Liga del Mal